Amigo director de esta zona, representante del INAH, pues podemos alcanzar estos acuerdos tan importantes como lo es hermanar estas dos ciudades milenarias, San Juan Teotihuacán con San Pedro Cholula. Cholula, como lo decimos nosotros, es conocida a nivel internacional, a Roma de la Nahuac, la ciudad viva más antigua de América, donde el día de hoy estamos muy orgullosos de poder concretar este hermanamiento con quienes al igual que nosotros tenemos raíces históricas, culturales, tradiciones que bien vale la pena mantener vigentes, compartir al resto de la humanidad y que al igual que nosotros somos un polo turístico muy importante, ellos en el Estado de México, nosotros aquí en el Estado de Puebla, y que estoy seguro que este hermanamiento nos va a permitir pues precisamente seguir trabajando en equipo para incentivar esas actividades económicas que gracias al turismo dan miles y de nuestra identidad. Por ello, abrazo con afecto la decisión del señor presidente, la iniciativa que tuvo junto con su honorable cabildo, para que Teotihuacán, la ciudad de los también coincidieron con Teotihuacán en muchos aspectos. A partir de ahora, vamos a impulsar en la medida de lo posible, por supuesto, sin generar falsas expectativas, siempre con los pies en la tierra y hablando con la verdad, vamos a impulsar un intercambio cultural, un intercambio turístico, porque las dos ciudades son pueblos turísticos muy importantes. Su casa es Teotihuacán, cuando ustedes gusten ir para allá, esperamos que su corazón se sienta a gusto, que se sienta bien en la ciudad milenaria donde los hombres al nacer se convierten en dioses.